el aeropuerto de palomar hoy hay una recorrida para ver las obras que tienen que arrancar pero también esto generó que empleados de jet smart de fly bond y del aeropuerto en general se manifestarán en la puerta del aeropuerto y mientras despega un jet smart recordatorio ahí está la estación de tren san martín que ahora está funcionando a full hacia la terminal retiro son 37 minutos desde lo que sería esa estación de tren que es casi el centro de buenos aires es el único aeropuerto en la argentina que tiene esta conectividad así que ahora vamos a recorrer porque empiezan a mostrar las obras nuevas del aeropuerto mientras ya quedan algunas algunos empleados de las dos locos que operan acá fly bond y jet smart todavía acá frente al aeropuerto también tienda león tiene un servicio que siempre hay cuando vuelven los vuelos disponibles acá después hay que preguntar para qué cuando viene hacia acá esta es una base militar para los que no son de la argentina y ven estos vídeos eso es una vieja base militar que hace muchas décadas está presente entonces hay una acción donde un juez determinó que el aeropuerto puede funcionar menos horas el tema es que la restricción horaria que le pusieron es la más grande del mundo hay aeropuertos alemania que tienen una restricción de 23 a 6 23 36 acabo siendo 22 a 7 eso hace inoperable el aeropuerto comercialmente arrancó con esa parte y hace pocos meses se habilitó esta otra cuando se sumó jet smart que habrá sido en abril esto habrá estado inaugurado en mayo o más o menos junio pero por acá ya pasó más de un millón de pasajeros vamos a hacer esta aparición en el vídeo el señor es edgardo jiménez de aviación online yo soy el croto de remera y él es el señor vestido bien de resistencia pero lo que le digo es que ver allá ando en chancleta todos los días así que la ropa de iglesia la tengo que usar cuando tengo abrigados acá hace frío ahora por el efecto de resistencia pero bueno el calor de la de la aviación un propio de la fuerza aérea de eso definitivamente estábamos haciendo ya pero en una puerta ¿verdad? la, esa, 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 esa la, esa, 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 esa esa es la parte del obrador de la nueva terminal que estamos yendo en estos momentos a conocer y esta es la terminal satélite que se hizo también el año pasado ante el aumento de los vuelos esto sirvió para descomprimir la otra terminal entonces acá se hace el check-in en la otra y hasta acá se viene para esperar el vuelo y tienen dos puertas de embarque 40 momentos el palomar hoy está en el centro el sexto y el séptimo lugar en movimiento de pasajeros de la argentina entonces de aquel lado está la terminal actual hay dos aviones de jet smart ahí hay uno de fly bondi acá es una plataforma que antes se usaba militarmente acá están estacionando los aviones y allá se ve un f-28 ya desafectado atrás de este está el tango 01 y acá están los dos hangares que iban a ser convertidos en la nueva terminal de el palomar y todo lo que debería durar varios años funcionando así entonces acá se está trabajando ya para poder hacerle el segundo piso a este hangar o sea esto era un hangar acá se guardaban aviones entonces no tenía un segundo nivel porque acá siempre fue necesario tener un techo alto para guardar los aviones entonces ahora se están haciendo estas columnas porque acá va a haber un nivel que va a estar comunicado con el hangar de al lado y en esta parte va a estar el segundo piso en la planta baja se va a ubicar el nuevo hall de check-in sectores gastronómicos servicios en general el hall de partidas y en el segundo módulo todo lo que es el hall de arriba con tres cintas de equipaje en la planta alta vamos a tener todos los sectores de control de seguridad que sea control de migraciones para las operaciones internacionales y todo lo que es salas de embarque en total va a haber más de 2.000 metros cuadrados exclusivamente para salas de embarque 1.200 aproximadamente para cabotaje 800 para internacional pero con el mismo concepto de seguridad estamos aplicando en todos los aeropuertos que estamos construyendo que implica que cuando no tenemos operaciones simultáneas internacionales y cabotaje todo el sector puede ser utilizado para cabotaje este es el frente desde la plataforma recién no pudimos alejarnos estábamos parados aquí este pero ya vemos los hangares reciclados y estos tres volúmenes que son los núcleos verticales con asesores y escaleras que van a conectar la planta alta donde van a estar las áreas de embarque con la plataforma para luego tener acceso al exterior además de las que van a estar incluidas en la terminal y edificios de apoyo para lado cómo viene la gente desde allá va a seguir entrando por aquella esquina vas a seguir entrando por el mismo acceso que hoy pero por una vialidad que conduce hasta aquí acaba a ver una rotonda vas a poder bajarte en el exterior antes del edificio y luego vas a poder retirarte dejar el auto en sectores específicos como cualquier aeropuerto todo este frente ahora lo voy a mostrar una imagen que está abierto es justamente lo que va a ser el sector de acceso al aeropuerto sería este lateral es decir, perdón que me mueva para hacerlo más gráfico esto sería esa fachada rico está en digital a la hora de los costos que tan más barato es hacer esto que no necesariamente es más barato porque lo que nosotros estamos utilizando acá básicamente es toda la estética perimetral y la cubierta pero a su vez toda esta cubierta necesita de una restauración de una puesta en valor que lógicamente también tiene su costo quisimos aprovechar la vinculación que estos edificios tienen hacia la plataforma inmediata y además quisimos mantener esta estética y potenciarla es decir, no nos vimos obligados en sí a mantener esta arquitectura, pero la arquitectura existe, es de gran valor y nos pareció inteligente aprovecharla y darle este lenguaje constructivo entonces desde acá uno de los hangares se comunica con el siguiente por este pasillo igual se va a mantener el concepto de los dos niveles o sea no es que de un lado va a ser una cosa y de otro el otro sino que va a ser según las alturas como en otro aeropuerto el tema es que acá no va a haber mangas entonces por acá quien está en el segundo nivel va a tener que bajar por las escaleras o por un ascensor si no tiene la posibilidad para ir a la plataforma y subirse a los aviones en la teoría toda esta estructura se mantiene lo que se ve en los renders es que simplemente se agregan todo lo que es iluminación y los tubos de aire acondicionado para mantener la idea es intencional de mantener la estética de uno de los hangares o sea para conservar la historia estos hangares se hicieron en la década del 50 confirmaban porque hay que recordar que este aeropuerto está hace muchas décadas en el palomar y y y Ahora va a haber una conferencia de prensa donde van a hablar de las limitaciones y hay varios empleados acá en estos momentos mayormente de JetSmart, pero allá están los de Flybondi y también hay personal de Aeropuertos Argentina 2000. Vamos a hablar de cómo afecta esta decisión a las fuentes laborales, porque afecta al funcionamiento de las compañías. Este es el CEO de Flybondi, está el titular de la NAC, el Ministro de Transporte de la Nación, está el CEO también de JetSmart y están hablando del problema que tienen ahora con el tema de la restricción horaria que se implementa 10 días después. Un solo aeropuerto, si no nosotros... Genera mucho trabajo en directo, mucho trabajo en destino, generación de empleo y también de riqueza. Ha sido una de las pocas aerolíneas que ha crecido en el país desde 2015 y queremos mantenerlo. Así que, ojalá podamos revertir esta decisión y ver mucho más potencial. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, como dijo Sebastián, agregar también el agradecimiento a los empleados de la comunidad aeroportuaria que se dieron a conocer acá en Palomar, y a la casa de los pasajeros y los vecinos de la zona. Y por otro lado, la desazón, la preocupación de esta medida de restricción nocturna que hace que tengamos que preocuparnos por meter el itinerario que estamos acostumbrados a volar de una manera y un aeropuerto que es H24 en algo que es casi imposible. Entonces, la verdad es que la afectación, más allá de lo que nos pese a nosotros, va a estar también involucrado a todas las provincias, a todos los pasajeros que unimos desde puntos provinciales sin pasar por Buenos Aires, el éxito de nuestras rutas federales ha sido tremendo y la preferencia de los pasajeros lo avalan. Los vecinos de la zona, después me imagino que Ramiro va a contar un poco, pero hay un impacto muy grande en todo lo que es la comunidad que tira a pira y no está pensando en cómo... Yo no creo que Setsmart trae el cuarto avión en el 60 días, en cómo restringir la operación, pero esto le jode la operación. ... posiblemente cancelar algunas rutas. Así que esperamos a que la reflexión de la comunidad aeronáutica entera esté más pensando en cómo hacer para hacer crecer el mercado y no cómo hacer para empezar a restringir el horario que tenemos en este aeropuerto tan querido que es nuestra casa. Así que defendamos el Palomar, que es donde queremos seguir estando, creciendo y trayendo más pasajeros. Muchas gracias. Presidente de Arroque Sánchez Peña, interviene un decreto de la creación, ayer en 1912, de la Escuela de Aviación Militar, acá. Pre-existente inclusive a las Fuerzas Armadas y la propia Fuerza Aérea. Mire, dos años después, el genio de Teodoro Phelps, haciendo lo mismo, batiendo récords mundiales de navegación sobre el agua, y navegación en altura. Estoy hablando de hace más de un siglo. Nuestra gente, todos los que viven acá, pueden salir a caminar y hablar con ellos. Están acostumbrados a vivir en este aeropuerto. Sus abuelos, y en muchos casos sus viejos, empezaron trabajando acá. Y tienen esa naturalidad de haberse formado y hasta de disfrutar, y de estar charlando en una plaza, y de disfrutar de ver que en ese momento tenemos un avión que está conectando a nuestras familias. Para nosotros es una alegría. El aeropuerto es la única ciudad en Argentina que tiene dos aeropuertos de mediano y alto porte a 50 cuadras. ¿Qué nos hablan de los ruidos? ¿Qué ruidos? Acá bajaban los F-27, los F-28. Tienen tres veces más sonorización que los aviones que están estacionados. Tres veces más. Tres veces más. La generación de mis viejos estudiaba en la escuela, y en aquel momento sí, porque el F-28, digamos, parecía que se veía el mundo abajo, y la maestra interrumpió un rato para que aparezca el avión y después... Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de darle la espalda de esta manera al progreso. Y además, como me dijo hoy una vecina, vieron que los vecinos tienen ese sentido común que es maravilloso. Me mandó un whatsapp y me dijo, Ramiro, me dice, ¿entonces que cierren el ferrocarril? A los vecinos que viven sobre la línea de San Martín, les garantizo que el ferrocarril hace mucho más ruido que en los 737. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar el progreso? Nosotros somos esto. Tenemos dos aeropuertos donde pueden bajar dos voys al mismo tiempo, simultáneamente. Digo, somos y nos perfilamos como ciudadana óptica. Entonces, lo que pido es, y además, digo, me parece que sobra, y está clarísimo, que el tema de conectar, y como nos gusta llamar a nosotros la revolución de los aviones, es definitivamente la política de Estado. Digo, más allá de los puestos de trabajo se genera acá. ¿Cuántas gentes, cuántos moronenses, pueden ahora ir todas las semanas a ver a su familia? Voy a ser egoísta, digo los moronenses, porque me toca a mí, pero... Digo, a media hora de este aeropuerto, si ustedes trazan con un compás una circunferencia, media hora de acceso hay 10 millones de personas. Le vamos a privar a 10 millones de personas poder conectarse, poder ir a ver a su familia, poder estar cómodo, poder viajar a precios accesibles. Ni hablemos los que antes miraban el avión nada más que de abajo y en un sueño incumplido. Que no se van a poder subir. Entonces, lo que... Dicen que quiere el aeropuerto y que no tiene ningún problema con el funcionamiento del aeropuerto las 24 horas. Pero yo me quiero quedar con lo positivo. Digo, pensando en que el daño que quieren generar algunos no se va a producir porque la racionalidad va a primar. Me pasó en el Metrobús 9 de julio, que nos intentaron parar esa hora por todos lados y en algún momento casi estuvimos a punto que la hora no pudiese avanzar, pero en un último momento primó la racionalidad y yo espero acá también. Acá estamos en un aeropuerto low cost donde se produce el sueño de millones de personas que vuelan, que trabajan, de aviones que aterrizan y despegan todos los días, que conectan argentinos y extranjeros de distintos lugares del país. Eso lo hicimos entre todos nosotros. Sector privado, sector empresario, trabajadores, sindicatos, con el Estado, aeropuerto de la actividad 2000. Hemos estado todos penetrados en un objetivo, hacer las cosas bien, sin ningún tipo de especulación. Y lo hemos logrado. Ahí tenemos un tren pasando en este momento que ustedes no ven, yo estoy mirando, y seguramente en algún momento aterriza o despega un avión. Esta transformación realmente es muy profunda. Es la revolución de los aviones. Es la forma que podemos generar desarrollo en serio, bienestar para la gente, haciendo, trabajando juntos y haciendo las cosas bien. Gracias. Lo que está pasando ahora con el Palomar es que una jueza puso una restricción para que opere de 22 a 7. O sea, que nadie puede operar de 22 a 07. Entonces, eso va a generar que las aerolíneas se vean bastante, muy afectadas con su operatoria. Porque no puede volver un avión del interior, no puede salir fuera del país, o sea, un montón de cosas. Eso es lo que se está tratando de revertir. Hay restricciones en muchos aeropuertos del mundo. Aeroparque, por ejemplo, tiene una restricción, pero es de 0 a 4. Entonces, el Palomar era H24, o sea, podía operar las 24 horas, pero acá está esta restricción. Eso lo estableció la justicia, pero la verdad puede cambiar o no. O sea, se está trabajando por eso. Y la reunión, el evento que hubo hoy en Palomar era en parte para mostrar eso. Y también para, bueno, o sea, jode a todos los trabajos que se generaron, que no quitaron trabajo a Aerolíneas Argentinas, no sacaron trabajo a otras aerolíneas. Fue justo uno de los lugares donde más se pudo crecer y se logró conectar. Hay un montón de provincias mejor conectadas, de mejores precios, un montón de gente empezó a volar. Son dos empresas totalmente distintas. Está toda la gente que trabaja para esas aerolíneas y toda la gente que trabaja alrededor del aeropuerto y en el aeropuerto, que se vieron favorecidos por esto. La verdad, personalmente, saben, hace años hablo de esto en el blog. Estoy a favor siempre de que haya más empresas, de que Aerolíneas Argentinas siga creciendo y demás. Pero esto es una pelotudez. Ojalá se cambie. Gracias. 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 Gracias.